La princesa se encontró sobrado y se hizo lanzar quizás por tema jojo, por si su amor fuera real de que vale esa tristeza si, si no tienes libertad de amar de que vale no pensar y no matar en tu corazón La princesa se encontró con la amor y se quiso pasar Y la muerte no tomó porque su amor no fue al llegar De que valen ser princesa a ti, si no tienes libertad de amar De que valen tu verdad y no faltar en tu corazón La princesa se encontró con la amor y se quiso pasar Y la muerte no tomó porque su amor no fue al llegar De que valen ser princesa a ti, si no tienes libertad de amar De que valen tu verdad y no faltar en tu corazón De que valen ser princesa a ti, si no tienes libertad de amar ¡A ti, Rafa! La princesa se encontró con la amor y se quiso pasar Y la muerte no tomó porque su amor no fue al llegar De que valen ser princesa a ti, si no tienes libertad de amar De que valen tu verdad y no faltar en tu corazón Y la muerte no tomó porque su amor no fue al llegar Y la muerte no tomó porque su amor no fue al llegar De que valen ser princesa a ti, si no tienes libertad de amar Y la muerte no tomó porque su amor no fue al llegar Y la muerte no tomó porque su amor no fue al llegar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!